En esa comisión, además de hacer debates sobre cómo podemos buscar otro modelo yendo a los interlocutores, queríamos también conocer lo pasado, lo que ha pasado. Y ahí había todo un debate, como saben, de cartas entre dos consejerías, y lo conocen muy bien porque su periódico lo ha seguido muy bien, pero hay otra cosa, también pedimos que lo que había que hacer era dirimir responsabilidades. Y eso está por hacer en Madrid, y eso yo no quiero prejuzgar, porque hay una comisión para eso, pero esa comisión se ha interrumpido con la convocatoria de elecciones. Y yo creo, aunque eso no sea una cuestión del gobierno, sino de la asamblea, como diputado que he sido de la asamblea, digo que eso estaría bien que se activara y se llevara hasta el final.